La interpretación que hizo el árbitro. Prediger es el primer abonestado de Colón. Y recupera Prediger. ¿Esto será gol de Ramírez o de Gigliotti? La tiene Prediger, se mueve Ramírez, se mueve Gigliotti. La tiene Tito. En cara a Tito, cambio de frente para Iván Moreno. ¡Gol! ¡Gol! ¡Saza! ¡Savalero! Iván Moreno y Fabianessi. Contra letal de Colón. ¡Iván! Las ilusiones del Zavalero en la primera fecha. Gana el Negro, gana Colón. 37, Colón 1, la Nucero. Una de las recetas del fútbol que se asocian los que saben. Que la toquen los que tienen la misma camiseta, decíamos hoy. Pedíamos esto. Y allí aparecíamos. Nacía la acción desde Prediger. Él buscó a Ramírez. Ramírez levantó la cabeza. Hizo lo que quiso. Porque lo vio a Moreno y Fabianessi. Que se... En el pecho se da con la mano como diciendo, yo pude hacer esto, pude terminar con esto. Para mí, los que son... ¡Muchas como un niño! ¡Colón! ¡Muchas como un niño! Lo vio a Máñez! Gracias.